Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui, que eres un besito o un naki, un día flota como el saquisaki, prenden los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los motores, y no le bajen, el booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, hi He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, he's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You host, I know, my class, this bitch is his bro, still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke, still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Genial 2 2 2 2 Y esto fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, but I don't know what to stop it With my talky-talky music, my talky-talky guitar Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taki-talky rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talky, taki-talky